Música Muy buena a todos Soy Tostones, este es mi canal Saludos a la comunidad, estamos en Liurnam Tierra Encharcada Y voy a mostrar como conseguir La tiromancia del dios caído En el mapa De todo este mundo tan extenso En el hotel de Rhin hay unas Plataformas como la que vais a ver aquí Que son Cárfeles prisiones y hay unos bosses Que son un poco más difíciles Este boss de antes He entrado un poquito haciendo el ganso Y no sabía que era un boss de fuego Y he entrado con El buffo de embudido de fuego Claro, es un boss que te hace fuego, te hace la piromancia Que le vamos a conseguir, que es la piafobola Esta, vale, ya lo veréis Y bueno, lo podía haber matado La primera, pero bueno, vamos a ver ahora si cae Vale Voy a poner veneno por si acaso Vale Bueno El arco este para activar La runa, no lo voy a utilizar Porque eso es consumible, vale, en 4000 runas Y tengo pocos, quiero guardarlos Vale, ves, cárcel eterna De malhechor, que es el boss Bueno Yo la estrategia que voy a seguir Es ser muy agresivo Los que me conocéis ya Yo sabéis que juego con mecánicas muy agresivas No los dejo respirar Y eso es lo que voy a hacer, vale En Ghost War, enemigo, también juego así Si habéis visto video mío de Ghost War Matando las Valkirias en máxima dificultad Con dos o tres golpes fundiéndolas Siendo muy agresivo Siempre encima de él Intentando esquivar Y no dejarlo respirar, vale Si pongo veneno Vale A ver si así Le bajo un poco más la vida Venga, ya saco Claro, hay que tener cuidado con esta bola A ver que la rompí Ahora viene Le puse un tal inman de protección de fuego Vale Y fijaros que armadura ¿Os suena la armadura que viene este? El de Smao, ¿no? Toma, hay un salto en caída El de Dark 1, ¿no? El Dark Soul 1 El de dragones, ¿no? El Oysten Y el Smao El gordito Pues tienen la armadura De aquí El vado Que la lían Hace mucho año Supongo que si me hubiera puesto Me hubiera tirado el Arthorn Para activar la runa Me hubiera matado con treo Deo con esta zona Vale Ahí me puse treo el buzo Y ahora aquí vamos A ver que le doy Mecánica Vamos ahí Le doy A ver A ver A ver A ver Algo Si te cuido bien Y a ver No hay que tener cuidado Que ha tenido mucho daño He quedado ahí A ver Salto Y Lo doy Vale Fijaros en lo que dice ¿No? Aproveché el marcaje automático Y entonces le salte por encima ¿Vale? Le pase por el lado Y ahí le caí En el ataque En salto de alrededor ¿Vale? Es muy Es muy Es muy efectivo Ese ataque ¿Vale? Para romper guardias ¿Vale? Ahí visteis la piromancia Esta piromancia de la bola ¿Vale? Tomorota Pide Una barbaridad De fe ¿Vale? Entonces Hay que Bueno También la hay en En oscuridad Como había en el Dark Souls 3 Fijaros en la estrategia Que ha utilizado el bosque Yo eso lo hacía en los PVP Tiraba la bola Y entonces me tapaba a mí Y luego los invasores Pues no me vienen Y yo pegaba detrás de la bola ¿Sabes? Aprecia de golpe Detrás de la bola Hay muchas cárceles Prisiones repartidas por el mapa Tengo ya Ya he subido otros vídeos Que tengo de varios Ya los he matado ¿Vale? Si queréis la piromancia Ya sabéis Donde la tenéis ¿Vale? Comentadme por el canal Si le Bueno Cualquier consejo Que necesitéis O de ayuda ¿Vale? Para A ver si la conseguís O ya la tenéis ¿Vale? Bueno No lo mata A nivel 47 Claro No lo mismo Matarlo esto A nivel 100 Ya Porque claro Entonces Me ha roto Pero fíjate La piromancia La fe que pide ¿No? Hasta tercera vuelta No la puedo equipar O eres un puro mago ¿No? Bueno chicos Ya habéis visto Donde conseguí La piromancia Esta de la llama Del dios caído Y a comentadme Nos vemos en el siguiente Un abrazo A todos Nos vemos Hasta la próxima